Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al mar, bienvenidos a otro episodio de Subnáutica, como siempre, antes de empezar, gracias por estar al otro lado y espero que estéis dispuestos, por supuesto, a pasar muy buenos ratos aquí bajo el agua. Bueno, primera cosa antes de nada también, o segunda, comentaros ya que el domingo que viene yo no estoy, ¿vale? El domingo que viene yo estoy de vacaciones, bueno, me voy unos 4 o 5 días fuera, entonces me voy el jueves y vuelvo el lunes, día 12, si no me equivoco. Y claro, obviamente esto implica que no podré, digamos, grabar el let's play semanal. De todas formas, haremos como The Forest, yo tengo intención de no dejaros sin, ¿vale? Entonces lo que haremos será, hoy, bueno, se publica este y acto seguido grabaré el del domingo que viene sin revisar ningún comentario, porque así, pues, tendréis episodio. Bueno, ya sabéis, ahora tengo un poco más de tiempo, he terminado los exámenes, los finales, luego vienen las recurs, que alguna me ha quedado, pero bueno, de momento ahora tengo un poco de tiempo libre, así que voy a grabar el del domingo que viene, o sea, que domingo que viene no vamos a comentar nada, básicamente porque, pues, no habrá comentarios, o si los hay, pues prefiero comentarlos todos de una vez, ¿no? Y no uno y después otros. Entonces, pues eso, que os quedéis informados de que el domingo que viene tendréis episodio ya grabado, ¿vale? Entonces, nada, gente, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a empezar a leer los comentarios que ha habido en el vídeo de domingo pasado. Vamos a empezar por Emilio Narned, pues, hola Sanford, pues, hola Emilio. Emilio me ofrecía consejos en The Forest, la verdad, muy útiles y, pero bueno, es lo que te comenté, en que me digas solo cosas que yo pregunte o tal, porque pierdes mucho tiempo en poner todo, absolutamente todo el crafteo del juego, pero ya te lo comenté, quedó claro perfectamente, pues ya está. Entonces, dice, hola Sanford, buenas, aquí te dejo otros consejos, esta vez en cuanto a algunos aspectos de constructor de bases y otras cosas. En cuanto a la base, por el momento me temo que no podrás construirla, dado que tendrás que crear el escáner, eso me lo dijo alguien también, ir a las alas e ir a las islas en busca de las bases perdidas, cierto que me comentaste, es que hay islas, tío, pero no sé dónde, y escanearlas para poder construir lo primer día, la sala, multiusos y una fuente de energía, los paneles solares para producir oxígeno, claro, tío, el oxígeno, vale. Bueno, de momento eso creo que lo vamos a desconstruir todo, porque quedó un poco ñap. Las islas se construyen, ahí, se sitúan en varios puntos, nada más en tres o cuatro, si mal no recuerdo, a las dos que debes de ir tú por ahora, es de la parte de los propulsores de la aurora, en esa dirección, son unos 1500 metros en dirección recta, encontrarás las dos primeras islas, vale. No te preocupes por llevar comida o agua, dado que en estas islas hay unos árboles que tienen, hostia, me encantaría encontrar estas islas, tío, que hay unos frutos de color naranja, te recuperan bastante el hambre y la sed, aparte de que hay muchos de ellos, en la otra dirección de la aurora, viendo hacia dónde la partida, la aurora está en la otra isla, pero antes de ir, deberás reparar el relé de comunicaciones de tu cápsula, y esperar a que llegue el mensaje de llegada de la nave a rescatarte, aunque creo que los cañones no dejarán que te vayas. En cuanto a los minerales, van por capas y por biomas, mientras que más profundo vayas, los minerales raros, más minerales raros habrá, pero hay excepciones, por ejemplo, en las dos islas encuentras litio, hostia, diamante y oro, aparte del seamoth y la piscina lunar, luego hay dos biomas rojos, uno se encuentra cobre y el otro plata, en las algas se encuentran los dientes de acechante, que de hecho lo encontré, que son los tiburones largos y pedazos de metal y rocas de cobre, en las profundidades muy muy abajo se encuentra la uranita, entre otros muchos, en la seta se encuentran varios crafteos, entre ellos módulos para el traje, para el arpón de éxtasis, bueno, eso es para lo que deberías empezar. También en el anterior episodio te dejé una guía de más o menos las cosas básicas, lo que dan y para qué sirven. La verdad es que te lo curraste y me supo mal que pasases tanto tiempo escribiendo eso, la verdad, porque esto es algo que, sí, me pones lo básico y luego ya vas mirando, mientras vas jugando, antes de ponerlo todo. Y por cierto, no tienes materiales, porque te aseguro que luego vas a ir buscando y no vas a encontrar más, ya que hay crafteos de cosas que te van a llevar horas por materiales o por muchos crafteos que requieren, bueno, eso sería todo por hoy. Un saludo desde México. Pues un saludo a México, un saludo a Emilio, muchas más gracias por estar aquí. Y por supuesto, decirme todo esto de las islas, esto es importante. Y todo el tema de la escáner, es lo primero que vamos a hacer hoy. Es construirnos este escáner para ver, para abrir planos, parece ser, o para construir nuevas cosas, como la sala multiusos que nos dices, me la apunto. Y vamos a ver qué hacemos. Pues vamos a seguir, vamos a seguir con MaxIsmail3D. Bienvenido al canal, por supuesto. Tu forma de comentar me recuerda mucho al de Richard y la verdad es que me gusta tu contenido, compañero. Felicidades por tan buen canal, sigue así. Pues muchas gracias, Max, bienvenido al canal otra vez. Y espero que pases muy buenos ratos. No eres el único que me dice que le recuerda a Richard la forma de comentar. Mira que intento ya hacer mí mismo, mi historia, ¿no? Pero las raíces vienen de allí, ¿no? Entonces se nota, siempre se nota de dónde viene, ¿no? Entonces, pues bueno, no eres el único. Y por supuesto lo importante es pasarlo bien. Así que venga, seguimos. Vamos a hablar con José Bat. Pues buena, Sanford, un saludo, José. En cuanto al oro, creo que se encuentra en una isla que encontrarás más delante. Coincide con Emilio. Pero para eso tendrás que encontrar y arreglar una especie de motos que van por el agua para desplazarte más lejos. No te preocupes y ve a tu ritmo, obviamente. O sea, para ir a las islas necesito, hombre, claro, 1500 metros nadando, como que es un poco largo, ¿no? Pero bueno, tendremos que hacer poco a poco tranquilamente. Obviamente ni en este ni en el otro creo que podamos construirnos eso. Pero bueno, poco a poco. Es lo que tú dices. Seguimos. Pues bueno, espera que te saludo. José Bat, muchísimas gracias por estar aquí. Y venga, seguimos. Lord Bollies. Hola, Sanford. Pues bienvenido, Lord. Soy nuevo en el canal. Bienvenido. Lo encontré por casualidad buscando gameplays de The Long Dark. La serie de resurrección es muy entretenida. Enhorabuena, me la vi completa la semana pasada. Ojalá hubiera encontrado tu canal antes para poder verla a la vez que jugabas y poder darte consejos y trucos que he aprendido jugando. Bueno, pues nunca es tarde. O sea, siempre... The Long Dark, como dije, volverá. Volverá, pero más adelante. De momento lo dejamos un poco correr porque llevo mucho en The Long Dark. Entonces, pues bueno, este juego, Subnautica, no lo he porjugado nunca. Pero tras esos dos vídeos me están dando ganas de comprarlo. Me pasa como a ti. Se pasa la hora y media volando. Un abrazo. La verdad es que sí. Como es un juego tan distinto a lo que yo estaba acostumbrado a probar, hay muchos juegos ambientados en las profundidades del mar. Pero este para mí es el primero. Entonces, es un survival que tienes otro hándicap. Es el oxígeno, que es el que no te coman las bestias esas tan raras. El buscar minerales es otro rollo. Pero a mí, sinceramente, a mí me gusta mucho. Y la verdad es que es una buena experiencia. Es una buena experiencia. Luego dices, postdata, deje de jugar a The Long Dark, en serio. Porque en agosto saquen una actualización con el modo historia y se perderán las partidas guardadas. Qué putada. Bueno, a ver, en verdad prefiero eso que no saquen el modo historia. O sea, yo sacrifico mis partidas guardadas para que saquen el modo historia, que tengo unas ganas increíbles. Ahora lo que hago es jugar a partidas cortas en el modo más hardcore para entretenerme un rato. Bastante corto, la verdad. A ver, yo el modo hardcore lo probaré también. Lo tengo pensado también traer al canal. Pero bueno, aún queda. Aún queda bastante. Pues un saludo a los bolis. Muchísimas gracias por estar aquí, por entrar en el canal. Y por supuesto, espero que pases muy buenos ratos. Y bienvenido. Por supuesto. Y por último, y no al menos importante, como siempre digo, es Carlos López, mi bros Charlie. Un besazo, bros. Guapo. Dice, buenas noches, brother. Bueno, bueno, antes de nada, decir que mi indicación de dónde quedaba la entrada, solo diciéndole la distancia desde la cápsula. A la entrada ha sido algo escaso. A ver, tú no, tú lo has dicho bien, lo que era yo que no lo veía. Básicamente porque la ubicación puede variar según te desvíes y por tanto falló miedo de no haber concretado más. No te tires piedras, bros, que te conozco y no te tires más piedras. El problema era yo que no lo veía. Pero al final lo encontraste que es lo que importa. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, al turrón. Me encanta la nueva base. Poco a poco la iremos mejorando y verás cómo quedará de chula. Eso sí, Fabricio, tengo un nivel para poner las tuberías rectas. Eso que hice fue un cuadro de Miró, tal cual. O de Picasso. Hasta la ubicación me gusta. Por un momento me vino a la mente la peli de Buscando a Nemo. Es cuando hiciste con vistas al océano como la peli. Muy buen hermano. Mira, no lo hice a drede, pero mira, quedó así. Ahora unos puntos importantes que debes. Sí o sí hacerlo antes posible son los siguientes. Fabricar o aumentar la capacidad de los tanques de oxígeno del traje. Totalmente de acuerdo. Esto es primordial. Fabricar la nadadera o como se conoce en España, un propulsor de buceo. También. Fabricar las balizas para señalizar zonas importantes al estilo marcadores de The Forest. ¿Cómo se hacen las balizas? ¿Se pueden hacer balizas para esto? Hostia, esto molaría mucho, tío. Ahora lo miraremos. Ahora algunas cosillas de las que me he dado cuenta. Esos tiburones, creo que podrías despistarlos soltando metal reutilizable. Cuando vayas a ser atacado. Les mola el metal. Hostia, es algo que no había pensado, tío. La verdad mola. Otra cosa que quizás sea una tontería. Si estos tiburones van a por el metal. ¿Crees que si liberas todo el que llevas en el inventario del traje te dejarán en paz? Por probar. No lo sé, no creo que sea tan fácil. Pero bueno, se puede probar, obviamente. Estos bichos voladores se parecen mucho a los peces esos que te dan agua. Cierto, los aerosacos. Y algo curioso es cómo han puesto estos sonidos variados en las profundidades. Sin embargo, los voladores tienen el sonido de gaviotas. Hostia, no me fijé en esto, tío. A modo de curiosidad, en mis tiempos de niñato y viciado al Pokémon, cuando realmente era un juego original y entretenido, había unos Pokémon, los Unown, los cuales son súper parecidos a los peces mirones. La verdad es que yo Pokémon no lo sigo, pero me miré lo de los Unown y sí, es cierto. Tienen algo. Tienen el rollo del ojo ese, sí. No sé, la vena friki y nostálgica sale de vez en cuando. Yo la verdad Pokémon no jugué nunca, tío. Es algo que nunca me llamó la atención. De hecho, ya soy también más viejete, entonces eso me queda un poco lejos ya. Otra cosa. ¿Son cosas mías o hay restos de un propulsor acuático donde están los pedazos de metal esos en el fondo? ¿En serio, tío? Hostia. O sea, iremos, iremos, por supuesto, iremos a verlo. Creo que están en el este de la cápsula. En el primer capítulo pasaste por una caja y salió el nombre. Y no sé si puedes hacer algo con eso. A ver, creo que están al este de la cápsula. Mirando la aurora, si la aurora es el norte. Al este de la cápsula. Hostia, pues no me fijé en esto, tío. O no me acuerdo. Creo que están al este de la cápsula. En el primer capítulo pasaste por una caja y salió el nombre. Hostia, pues miraremos, tío. El tema del rendimiento de las zonas de cargado. Si te tienes que quedar más tranquilo, puedes usar el verificador de Steam para comprobar posibles archivos corruptos y que anden tocando el cipote. A ver, esto tengo entendido que no pasa solo conmigo. Es que pasa... Todos son fallos de cosillas que tendrían que ir arreglando. Así que, bueno, no lo he hecho. Pero bueno, esto no hay problema. Esto no... Hombre, si son algunos muy heavys, pues hombre, tocan los cojones. Pues muy puntual. Entonces tampoco... Me ha encantado el episodio y lo estás haciendo de lujo. Y por supuesto, saludar a toda la familia del canal de Sanford, que siempre están al pie del cañón. Daros por saludados, gente, por Charlie, por Carlos López, mi brosaso. Y dice un besazo... Un besazo, iba a decir. Un beso y un abrazo en la frente. Por cierto, el proceso de construcción con el constructor de hábitats es un poco raro y errático. Totalmente de acuerdo. Y esta puntualización que quede constancia. Muchísimas gracias, bros, por estar aquí. Un abrazo en la frente y un beso también para ti. Muchísimas gracias por estar aquí y por tus consejos. Iremos a hacer eso del metal. Iremos a buscar esa caja. Intentaremos construirnos el escáner. Haremos varias cosas, ¿vale? Entonces, venga. Sin más, vamos a empezar la partida. Bueno, pues gente, aquí estamos empezando esta partida. Entonces... Vamos por partes. Vamos a mirar. ¿Cómo estamos? Vale. Tenemos un poco de set. A ver. Quería hacer lo de... ¿Qué es esto? Taquilla impermeable. ¡Hostias! ¿Ya puedo hacerme esto, tío? Para poner cosas. A ver, no. Quita, coño. Mierda, tío. Ahora se me habrá bogeado, ¿verdad? Ah, no. A ver, espérate. ¿Dónde estaba lo del escáner? Aquí. Batería. Falta una batería. Parecer a las baterías que era, tío. No me acuerdo nunca. Batería. Pues sí, eran dos hongos ácidos. Pues vamos a ello, ¿no? Dos hongos ácidos. Bien, aquí tenemos unos cuantos. Hongo ácido. Y hongo ácido. ¿Los han hecho más grandes? ¿Los han hecho más grandes o soy yo, tío? Los han hecho enormes, tío. Sí, 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 sí. Los han mejorado y tanto, tío. Eran más pequeños, tío. Mola, mola que vayan haciendo cosillas. Vale, ya tenemos dos ácidos. Hay dos hongos. Dos ácidos. A ver, vamos a crear esto. Tenemos que hacer el escáner ya. A ver, venga. Esto estaba... Joder, no me acuerdo nunca. Equipamiento, ¿no? Tanque de O2. No, esto no. Traje antirradiación. Interna. Scáner. Scáner es prestoscópico, protátil para registrar información a las entidades analizadas a nivel atómico. Interesante. Vamos a hacer agua, tío. Agua filtrada. Ah, vale. Sí, claro. Esto. Tenemos un aerosaco. Vamos a beber. Estamos jodidos de sed. Vale. Perfecto. Vamos a guardar. Vale, entonces. Tenemos constructor de hábitats. Vamos a usar... Tenemos otro saco, tío. Hay otro aerosaco. Joder. A ver, esto. No podemos hacer otra... Aerosaco cocinado. Así, vale. Vale. Ahora ya no puedo. Vale. Vamos a beber. Perfecto. Ahora damos de nuevo. Y... Eh... A ver, ¿cómo funciona esto del escáner? A ver, para asignar el escáner a un sitio... Espérate. Esto vamos a... A poner... A ver, un momento. Es que quiero hacer muchas cosas y no hago nada. A ver. Eh... Quiero hacer lo del armario ese, tío. Y lo vamos a hacer abajo. Abajo me refiero en... En la base. En teoría que es nuestra. Porque allí, en principio... Yo no sé dónde estaba ahora. ¿Dónde coño estaba la mierda esa del armario, tío? Hambre de cobre. Quint de cableado. Madre mía. Tiene que estar por aquí, tío. Taquilla. Taquilla impermeable. Almacén de 4x4 que mantiene posición en el agua. Hostia, es que... Bueno, he guardado. Es que no sé si... ¿Esto qué es? O sea... Flipa. Taquilla impermeable. A ver. ¿Cómo funciona esta mierda? A ver, esto... Hostia, chaval. Eh... ¿Cómo funciona esto? Vale, espérate. Taquilla. ¿Y con esto qué hago? O sea... A ver, ¿puedo almacenar cosas aquí? ¿Dónde se me lo ha guardado? Me lo guardo aquí. ¿Esto cómo va, tío? A ver, ¿y si lo tiro? Vamos a tirar esto. Así. Vale. Recoger... No. Dios, ¿y esto? Tú eres nuevo. Dios, parece que sean llaves inglesas eso, tío. Eh... Tío, ¿esto cómo va? Ah, vale. Espérate. Open storage. Dios, pero es que mal detecta la movida, tío. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Eh... Fittipaldi. Esto es para... No, no, tío. No quería abrir... Ah... A ver, a ver, que yo me aclare. Vale, es esto el contenedor. Vale, tío. Oh, vale. Puta madre, tío. Pues vamos a poner cosas, eh. Aquí vamos a poner... Hostias. Joder, puta mierda. Vamos, si lo próximo que vamos a tener que hacer es eso, tío. Tío, pero esto no puede estar arriba flotando en la superficie. Fittipaldi. A ver. Vamos a poner todo esto, tío. Vidrio. Minigal de plata. Plata. Garryfish. Esto... Eso lo puedo tirar, porque... Sí. Pero ese contenedor es un poco mierda. Solo me caben aquí... Test deslizante curado. Venga, arriba. ¿Cómo se hace lo de la multiusos? A ver. Vamos a ver cómo funciona esto, tío. Porque no tengo ni puta idea. A ver, tú. Pequeñas acumulaciones bacterianas anómalas. Vale, mate... Esto lo podemos usar. Ahí lo podemos... ¿Cómo que infectado? ¿Qué dices? Oye, tío. O yo soy muy manco. O yo soy muy manco. Listo para escanear. Vale. Espérate. Que es con la E. Debe ser, ¿no? No. ¿Cómo es, tío? Es que si aprieto la F, lo que hace... Vale, es con el botón derecho. Estructural, restos dispersos. Vale. Equipamiento. Arriba, 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 arriba. Vale, o sea, a ver. El del usuario es la F. San. Vale, aquí podemos... Podemos... Mira, alta retorcida. Formas de vía de alienígena. Hostia, esto está guapo, tío. Bien adaptado tanto para las aguas superficiales como sistemas de cavernas. Esta planta vive en simbiosis con otras especies del coral que forman a base alrededor del tallo. Vale, quiero saber qué es... Tú, Rayanejo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Dios, complicado. Vale. Rayanejo. Poner el víboro a herbívoro. Con una carne tremendamente venenosa. Carne venenosa, vale. Por eso no me deja cogerlo, tío. Grande y sin otros mecanismos de defensa. El Rayanejo parece haber desarrollado una carne venenosa al alejar de los depredadores. Saletas onduladas, tal, 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 tal. Mierda, me estoy quedando sin aire. Rayanejo. Vale, a ver. Vamos a ir al este. Donde nos ha dicho Charlie. Que en principio me dijiste que había como unas cajas o algo así. Me estoy alejando mucho, ¿no? Diría yo. Arriba. Me estoy alejando mucho. Ah, mira, está ahí. Vale, a ver, esto. Este ya está escaneado. Vamos a pillar un aerosaco. Pero, ¿cómo se hace para desbloquear planos de construcción, tío? Supongo que es por minerales y cosas así, ¿no? Si escaneo minerales, tal vez, o a ver. No, con esto no. Bueno, es que esto es salvo. Esto sí que me lo llevo, tío. Esto es cuarzo. Vale, a ver, ¿tú qué eres? Saltador. ¡No, tío! Formas de video... Hormiga lanzadera, ¿en serio, tío? Uf, sube, 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 sube. A ver. Carroñeros. Hormiga lanzadera, un carroñero, tío. Común en la base de cadena de adventicia. Partes bucales, suficientemente pequeño para no ser una amenaza. Ni siquiera para los organismos pequeños. Esta criatura está claramente adaptada para alimentarse los desechos del ecosistema. Vale, básicamente no hace nada. Tres mandíbulas. Tres patas, inofensivo. Perfecto. No, no, ya me he dado cuenta. ¡Eh, boomerang! Tío, no te mueves. No seas tan ninja. Bueno, va, para mí. Eh, a ver, tío. ¿Sabéis cuál es mi problema? Que me tendría que organizar qué hacer. Porque es que no sé. Ahora mismo estoy yendo un poco así, un poco a lo loco, ¿sabéis? O sea, no sé qué hacer. Tengo muchas cosas que hacer, pero no sé por dónde empezar, básicamente. Vamos a pillar la sal. ¿Qué es eso que me sale aquí? Ah, vale, que puedo escanearlo. A ver. Formas de vida de la niña. Coral cerebral. Mira que dije que se aparecía un cerebro, tío, creo. Bueno, no, a ver. Lo que más me importa es encontrar para hacer planos de construcción, tío. Porque eso en realidad está bien, obviamente, para saber de las especies y cuál es mala y cuál o no. Pero... Pero hay que empezar ya a garrapiñar de todo. Vale. Esto de la taquilla impermeable me parece que es una bendita chorrada. Pero bueno, al menos tenemos... Tenemos un almacén extra, ¿no? ¿Lo podemos soltar aquí? Me parece que no, ¿no? Es que esto mirad lo que me ocupa, tío. Coño. A ver, suéltalo aquí. Ah, mira. Si ahora se me queda aquí arriba, tío. ¿Por qué? Ah, que lo puedo... Ah, que bien, mi tío. Bueno, depende cómo le va, ¿vale? Depende cómo le va, hace una cosa u otra. Esto. Que no quiero cambiar el nombre, coño. A ver. Va, esto. Es que no sé, tío. Anda. El problema de este juego, gente, es que... Creo que tengo que hacer tantas cosas y no sé cómo empezar. No sé qué hacer. No... No sé por qué es lo... Sí, me lo dijisteis. El nadador y todo esto. Pero bueno, yo creo que lo más importante aquí... Vamos a hacer esto. El vidrio siempre va bien. El vidrio esmaltado. Bueno, pues sí. Dios, mirad, qué chulo. Vamos a hacer... Uf, joder, tío. Pero cómo me baja esto, tío. No me lo han cocinado. Quita. Comer. Perfecto. Madre mía, cómo come este hombre. A ver, vamos a hacerlo en plan... No, vamos a hacer esto. Joder, chaval. Puta mierda. Y ahora agua. Tío, en todos pasa igual. Te pasas la mitad del episodio comiendo y viviendo, tío. A ver. Ya no puedo hacer más agua. Bien. Vale, a ver. Vamos a guardar y vamos a estudiar qué podemos hacer con esto, tío. Porque... Ejipamiento. Un momento. Dejadme mirar una cosa. No, esto no quería hacer. Quiero ponerme el constructor. Vale. Básicamente... Vamos a hacer el panel... No, hombre. Joder. Quita. Vamos a hacer el panel solar. Me falta cuarzo y titanio. Cuarzo tengo aquí, creo. En el Fittipaldi. Ah, pues no. Tengo aquí. A ver. Joder, tío. Cita sea. Mira. Oye. Hostia. Cuarzo y titanio, tío. Parezco retrasado. Titanio tengo. Tengo uno solo. ¿Dónde coño está ahora? A ver. Cuarzo. Cuarzo y titanio. Vamos a pillar más de esto, tío. No se ve una mierda, tío. No tendré titanio en la cápsula. Estaré haciendo el primo aquí. Eh, no, hombre. Ese subnáutica... Me gusta. Me gusta, eh. Pero... Me cuesta, tío. Me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. A ver. Vamos a pillar esto, esto. Teníamos aquí sal. Bengala. Esto está curado. Hostias. Me lo llevo, tío. Y esto también. Me quita un poco de sed. Pero bueno, claro. Normal. Esto lo vamos a dejar aquí. Entonces... Vale. ¿Qué coño es todo esto, tío? Los sistemas de cuevas presentan considerable riesgo de ahogamiento. Ah, vale. Son todos los avisos que me ha puesto. Vale. Eh... Titanio. No. Me falta un cuarzo, tío. En serio. Vale. Pues vamos a pillar a ver si encontramos cuarzo. Aquí no te... No, hombre. No. Hostias. A ver, tío. Puta mierda. Quita esto. Madre mía, tío. Qué puta guerra. Es que... Es... Aquí tengo cuarzo. No tengo nada de cuarzo. Aquí tengo de todo menos cuarzo. Vamos a pillar a ver si aquí tenemos... Esto es sal. Esto no me interesa ahora. Aunque siempre va bien tenerlo. Pero bueno. Ah, mira. Aquí está. ¡Hala! Buen provecho. Vale. En principio tenemos lo necesario, ¿no? Sí. Eso hay que ir allí. A ver, ¿dónde está la aurora? Hay que ir para allá. Creo que es por ahí. Y construir los paneles. Bueno, el panel. De momento todos los recursos que podamos los vamos a coger. Bueno, esto lo podemos convertir en titanio. O sea que me lo llevo. Todo lo que es el metal descubrí que puedes convertirlo en titanio. Así que venga. Vale, a ver. ¿Se pueden instalar aquí tal cual? Sobre el suelo al sol. Vale. Energía base restaurada. Todos los sistemas principales operativos. Mira. Vale. Bueno, es un paso, ¿no? Hostia, qué guay, ¿no? Ya no me baja el oxígeno, tío. A ver, un momento. Energía 7 de 50. Vale. ¿Tendré que construir más y ir a más rápido o qué? Bueno, al menos ya podemos vivir ahí. Ya no nos morimos de... Vale, o sea que esto, en principio, ya hace... Ya da aire aquí. No hacía falta tan alto, tío, esto. No hay manera de desconstruir esto, tío. ¿Esta mierda? ¿En serio no? No puedo, tío. No me deja. Bueno, no. A ver. Ya está bien. Mira, lo he hecho pecho, tío. Mira. Son cosas que pasan. Entonces. ¿Esto qué es? Hostia, metal. Me lo llevo. Me lo llevo. Lo segundo que... ¿Este sonido, tío? Lo segundo que hay que hacer aquí... A ver, un momento. No, esto no. Eh... ¿Cómo desbloqueo planos? Me refiero... ¿Cómo hago lo de las salas comunes? O no sé cómo era. O sala multiusos. O cómo era eso que me habíais dicho. Vamos a volver a la cápsula. Vamos a pillar este cuarzo. Vamos a transformar todo el metal que tenemos en cuarzo. Ahí en titanio. Hay que hacerse un constructor también, o un fabricador, allí. Y ahora miraremos lo que cuesta hacerlo. A ver... Eh... Aquí. A ver... Esto... Titanio. Podemos hacer titanio a partir del metal. Venga. Todo lo que podamos. Vaya, no podemos más. ¿Cómo vamos de...? Hostia, cantidad de titanio he hecho, ¿no? Hostias. O sea, que te dan para... Uno, dos, tres... ¡Guau! Flipa, tío. Pensaba que solo me había dado tres o cuatro. No tantos, tío. A ver, vamos a comer, tío. Que estamos jodidos. Un tema, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está el...? Vale. Bueno, no. Estamos bien. Vamos a guardar. Guardamos. Y... Eh... ¿Cómo se desbloquean planos, tío? Ah, mira, aquí. Fabricador médico. No, médico no. Fabricador. Esto. Kit de cableado y chip de ordenador. Uf, necesito oro otra vez. Eso es importante, hacerlo, tío. Lo primero. Porque así ya podemos fabricar allí. Chip de... Kit de cableado. Bueno, vamos a por el oro. No sé si respamea. Pero el oro... Estaba. Vamos a probarlo. Aunque también sería recomendable hacer lo que dice Charlie del oxígeno. Pero bueno. De momento... Creo que era por aquí. Cuanto más abajo, más mineral bueno, ¿no? Eso de momento lo dejo por aquí. Que no me hace falta ahora. O sea, bueno, me hará falta. Pero de momento... Metal hay a mogollón por aquí. O sea, que... ¿Dónde está? Hostia, estoy súper hondo, tío. Espérate. Molaría probar lo que dice Charlie del metal. Vamos a hacer una cosa. ¿Dónde? Ahora no habrá metal. Espérate. Ah, ¿es eso lo que me decías de la... De la caja? Sube, 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 que me muero. Vale. ¿Era eso? Creo que sí, ¿no? Sí. Esto es de... De un... Eh, me dice que puedo... Eh, qué coño. Vale, espérate. Es que es la escala. Vale, me parece que esto servirá para hacer un plano de algún tipo de deslizador. Vale. Coral cerebral morado. La colonia... ¿Cómo? La colonia de organismos microscópicos en permanente crecimiento está en especie de coral se adaptó para filtrar dióxido a construir colonias por ser oxígeno desde embudos especializados de expulsión. ¿Qué coral cerebral? ¿En serio? Ah, no. Esto es otra cosa, tío. Aquí, tío. Joder. Digo... El deslizador submarino es un dispositivo de transporte personal diseñado para usos en entornos oceánicos. Capaz de velocidades hasta los 10 metros por segundo. En aguas serenas proyecta información topográfica básica para ayudar a la localización de sistemas de cavernas. Hostia, cómo mola, tío. Pero esto, ¿cómo se hace? Ah, mira. Podemos cambiar esto. ¡Hostias! Ah, interesante. Puedes quitarlo. Guay. ¿Esto qué es? ¿Tamaño de qué? Bueno, es igual. A ver. Deslizador submarino. Ingredientes desconocidos. Destiltraje. Ingredientes... Bueno, los tengo que descubrir, ¿no? ¿O qué? A ver la nadadera. La acabo de ver. Produce una reacción química para generar un gas más ligero que el agua para flotación personal. Goma de silicio y aerosaco. Bueno. Bueno, mira. A ver, ¿qué tenemos más por aquí? Más metal. Este metal lo utilizaré... Ah, no. No puedo cogerlo. ¿Otro? Lo han adquirido. Hostia, tío. Mola. A ver. Sube, 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 sube. A ver. Deslizador. Ya puedo, tío. Ya puedo. Batería, lubricante... Vaya, por Dios. Alambre de cobre y titanio. ¡Wow, tío! Vale. A su vez no os voy pillando el rollo. O sea... Hostia, esto ha sido todo un hallazgo y eso ha sido gracias a Charlie, ¿eh? Que me ha dicho que había mogollones de metales y cajas. Y creo que te referías a estas en concreto. Y claro, como antes no tenía el metal, ahí el escáner no me salió nada. Por eso me decíais que el escáner era vital. Y es así. Bueno, aquí ya está. Vamos a tener que producir agua. A ver si tenemos aquí algún aerosaco. A ver. Vamos a echarle un ojo por aquí. Dios, mirad esto, tío. Estamos muy lejos, ¿eh? ¿Dónde coño está mi cápsula? Mierda, que he desactivado el... Joder, tío. Es que soy la hostia. A ver. ¿Dónde estaba esto? Aquí. Oye, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿No se ve o qué? ¿Dónde está la luz? ¿Qué cojones, tío? Ahora no se ve. Vale. Pues vaya, qué grande que soy. O sea, si me pierdo, me pierdo, ¿eh? Gente aquí. O sea, ahora ya... Flipa, tío. No entiendo. A lo mejor tengo que reiniciar el tema, tío. No lo sé. Tal vez lo haga, ¿eh? Vamos a pillar esto. A ver, aerosacos. Que no tengo agua. Joder. Ahora no habrá ninguno, tío. Es que tócate los cojones. Mira aquí. Para mí, para mí. A ver. Dios, flipa con la mierda esa de lo de la cápsula, ¿eh? O sea, ahora... No me puedo... Suerte que se ve, pero a la que me... A la que me vaya un poco más lejos, ya no se verá, tío. A ver. Vamos a... Mira, ya podemos hacerlo, tío. Qué guay. Puta madre. A ver. Vamos a hacer esto, tío. Otra. El tema del agua es tela, ¿eh? A ver. Lo que no entiendo es por qué cojones no se ve. Y bueno. A ver. Uno. Muy poco agua esto, tío. Bueno. No estamos mal. Vamos a guardar. Tengo que ir a buscar un mogollón de cosas. Oro. Sí. Es importante, tío. Oye, oye, jefe. No me haga nada. Que no me haga nada. No me siga. Y no se ría tampoco. Vamos a tener que subir, ¿eh? Mierda. Me estoy yendo para otro sitio, tío. Es que es increíble esto. Me estaba yendo para la nave. Es que es... A ver. Por cierto, ¿tengo espacio? Sí, sí. No vaya a ser que ahora baje hasta allí. Veamos esto. Vamos a utilizar lo del metal. Dios. ¿Qué coño? ¿Esto ha parecido un trueno o me lo ha parecido a mí? No, no. Pero se tenía... Sonaba trueno, tío. Vale. A ver. ¿Cómo puedo...? A ver. Espérate. Por ejemplo. Asignar a... Vamos a poner en el uno. Y... Cuando hagas... Vale. Con el botón derecho lo sueltas. Hombre. Pero, tío. Espérate. Uno. A ver. ¿Dónde están las mierdas esas de los peces esos? ¿Qué coño suena, tío? A ver. Quiero hacer una prueba contigo. A ver. Ven. 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 Muy bien. Ven aquí. Eh, 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 eh. Para ti. Mira. Mira. Hostia, Charlie, tío. Qué grande. Sí, señor. Ha funcionado. ¿Qué coño pasa aquí, tío? Hay algo enorme aquí debajo, tío. No sé el qué. Creo que hay... Hay algo. ¿Habéis visto como una especie de torbellino de aire que salía de aquí dentro, tío? Al igual me meto yo aquí, ¿sabéis? Mira. ¿Qué coño hay ahí abajo, tío? Hostia. No sé qué es, pero me caga, eh. Es eso lo que está sonando, tío. Eso es lo que suena, tío. Hay algo aquí, pero vamos. Creo que... No sé quién de vosotros me lo dijo. Que había un animal que era más grande que la aurora. Entonces, no sé. Me da que pensar que está aquí abajo. No tengo cojones a bajar. Bueno, ya... Ya iré. Cuando sea más experimentado. Ahora no. Pero estos... Esto lo han puesto nuevo, eh. Me parece que... Esto no lo vi. O sea, no me piqué. Bueno, tenemos que regresar. Vamos a pillar aerosacos para hacer agua. A ver, tío. Ven aquí. Venga. Vale. Vamos a ponerlo... Tenemos un mogollón de titanio. En principio con el titanio tenía que ir a buscar oro. Es deslizante. A ver, un momento. Vamos a... Hacer esto, tío. El agua es indispensable, tío, aquí. Y los aerosacos los vamos a reservar para esto, tío. Vale. Vamos a beber. Ya veis lo que baja el agua, tío, también. Es increíble. Vale. La otra me la dejo aquí, ¿vale? Eso lo dejaré aquí. Esto me lo guardo para comer si tengo hambre. Esto de momento lo dejo aquí también. Eso ya está empezando a ser... Está podriéndose, ¿no? Eso no tendría que haberlo cogido, tío. Bueno. Vamos a... A curarlo. A ver. Comida curada. Sí. A menos no se nos estropea, tío. A ver. Vale. Bien. Vamos a soltarlo aquí. Y... Vamos a poner el botiquín. Bueno, no. El botiquín me lo llevo, tío. Nunca se sabe. Chip de ordenador. Para eso... Necesito esto, me parece. Y oro. Creo. A ver. A la putada es que tengo que ir siempre aquí a mirarlo. A ver. Y lubricante también necesito. Mira, podemos hacer el lubricante. Necesito tres de esas de las semillas amarillas que las tengo aquí, creo. Mira, aquí están. Una, dos y tres. Entonces, vamos a hacer el lubricante. Perfecto. El lubricante es esencial en la construcción de vehículos y plantas de energía. ¿Plantas de energía? ¿En serio? ¿Puedes hacer? A ver. Scanner. No. Esto. Vale. Acabo de hacerlo del deslizante, creo. ¿No? A ver. Exacto. Me falta alambre de cobre. ¿Qué? ¿Cómo se hacía el alambre? Eso se hacía así, ¿no? Aquí. A ver. Un momento. Alambre de cobre. Mineral de cobre. Vale. Cobre tenemos por aquí. Eso no. Sí. Y eran dos. Pues venga, uno y dos. Gente, que me parece que nos vamos a hacer el deslizador. No sé por qué me da bien. Vale. Entonces, ¿qué más necesitaba yo para...? Una batería. Hongo ácido y... Joder, tío. Qué manía con darle escape. Coño. A ver. Dos hongos ácidos y mineral de cobre que tengo. Me parece que tengo todo. Mineral de cobre. Y... Dos hongos ácidos eran, ¿no? A ver. Por Dios. Solo tengo uno. A ver. Bueno, creo que tenía... Aquí tenemos hongos de sobras. O sea que... Aquí. Ahora me acuerdo de las palabras de... No sé de quién de vosotros. Creo que de Emilio. Que no tire nada porque al final lo vas a tener que usar. Venga. Batería. Batería. Y... Gente, me parece que... Podemos ya hacernos... ¿Dónde coño está esto, tío? Deslizador submarino, tío. Vale. Perfecto. Vale, ¿y ahora? El deslizador incrementará la efectividad del alcance de exploración. Por seguridad, por favor, llega contigo suministros para los largos viajes. Y permanece al menos 5 kilómetros de la cápsula salvavidas o el hábitat más cercano. Bien. Buenos consejos. Sí, señor. Y ahora, ¿y ahora cómo se usa esto? A ver. Cómo mola, tío. Hostias. Hostia, cómo mola. Pero claro, consume energía. Pero va súper rápido, tío. Qué pasada. Vale, y con esto paras la luz. Ay, que va con luz incorporada, tío. Vaya puta... Puta pijada, tío. Vale. Lo que pasa es que chupa eso que flipas. Supongo que... Bueno. De momento, si no hacemos viajes largos... Tenemos eso, ¿vale? ¿Cuánto me ocupa, por cierto? Ala, venga. 12 ranuras de inventario. Bueno, 9. Casi. Pero bueno, es normal. Es un deslizador. No es una piedra. A ver. Siguiente paso, tío. Aquí tiene que haber lo de las salas que me dices, ¿no? Bomba de aire. Panel solar. Compartimiento de cristal en L. O bueno, supongo que los vas desbloqueando. Gestor de señales. Esa movida no la entiendo, tío. ¿Por qué se ha quedado bugueado ahí, tío? Ahora no sé dónde es, tío. O sea. No. Ha quedado todo loco, tío. El tema del HUD este. A ver. Siguiente paso. Es construirse... Eso. El fabricador. Para el fabricador... Era... Chip de ordenador. Me falta oro. Y quien te ha cableado. Y el quien te ha cableado, ¿cómo coño se... Se usaba, tío. O sea, se... Se conseguía. Es un juego muy grande, ¿eh? Me refiero a... Grate en cuanto a que puedes hacer muchas cosas, tío. Y necesitas estar... Para aprenderte todo esto... Uy, perdón. Para aprenderte todo esto... De memoria. Me va a costar lo suyo. Quien te ha cableado. Esto estará en... Aquí, ¿no? Quien te ha cableado. Mineral de plata. ¡Hostias! Pues puedo hacer lo de plata. Creo que tengo. En el fitipaldi, ¿no? Creo que tenía, sí. El fitipaldi. A ver, aquí. Mineral de plata. Esto es plomo. Plata. Uno y dos. Vale. Creo que no hace falta, tío. Que entre todo el rato, ¿no? A ver, un momento. No, tío. A ver, esto es uranio. Uranita. Eso es... Mira, esto me lo has dicho tú. Y esto es cultivo de enzimas. A ver. Compartimiento en T. Compartimiento en L. Escotilla. Fabricador. A ver, también. Fabricador médico. No. Letrero. Taquilla de pared. Hostia, esto sí, tío. Y eso lo podemos hacer, tío. Y lo vamos a hacer. Pero cuando vayamos para allá. Taquilla. Almacena todo lo que necesites guardar. Y taquilla empotrada de almacenamiento. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Aparte de que me gasta vidrio. Ya que estamos, podemos hacer esta de vidrio, ¿no? No sé. Tenemos mogollón. Y esto... ¿Quién te he cableado? ¿Quién te he cableado? Ya vamos a hacerlo. A ver. Quité cableado. Joder. Lo veas, ¿no? Qué nivel. Vale. Quita. A ver. Tenga, nos falta el chip de ordenador que esto se hacía. El chip de ordenador con... Muestra de placa de coral, oro, alambre de cobre. Vale. Vamos a crear el alambre. Así también quitamos recursos. Ah, solo tengo uno, tío. Vamos a mirar si en el pitipaldi hay más... No, hombre, no. Por aquí no. Da igual. Pitipaldi, ¿dónde estás? Aquí. A ver si tenemos cobre aquí. Hombre, no, tío. Sí, tenemos cobre. Entonces vamos a hacer lo del cobre. Aquí. ¿Vale? Vale. Y en principio... El chip de ordenador me faltará el oro y... Algo más. Y la muestra de placa de coral que tenemos por aquí. Vamos a hacer lo de la placa de coral. Creo que tenía otro... Otro de estos de coral. Así que... A ver. ¿Cuántos corales tenemos? Vale. Tenemos dos. Pongo que con uno me basto, ¿no? Eh... Materiales básicos. No. Esto. Ah, vale. No, que... Vale. Dos. Me falta el oro. Vale. Pues entonces eso lo vamos a guardar aquí. Vamos a guardar las placas. Aquí. Vamos a comer, por cierto. Y a beber. Joder, otra vez tengo sed, tío. ¿Pero qué coño? A ver. Venga. Vamos a pillar, pero a aerosacos, a destajo. Vamos a hacer un mogollón de botellas de agua, tío. Porque esto... Esto es un rollo, tío. A ver. ¿Dónde hay... ¿Dónde hay aerosacos? Ahora no habrá, ¿no? Claro que sí. Dios, tío. Pero a ver. Mira aquí. Vamos a pillar todos los que podamos. Para mí. Eh... Tú. Tú, tú, tú. No te me escapes. Ven. Ven. Ahí. Mira, aquí tenemos más piedras, tío. ¿Esto qué me da? Vale. Cobre. Mira, más aerosacos. Para mí. Vale, aquí entramos. Eh... Por aquí. No, esto es cobre. Que lo saqué yo. Otra y los saco. Para mí. Bueno, esto no quería tampoco coger el... Esto. Esto. ¡Corre! ¡Arriba! Dios, que estoy muerto. Bueno, por poco, eh. Yo empecé intentando buscar aerosacos aquí. A ver. Eh... Necesito más, eh. Con estos no tengo ni para empezar, tío. Aquí tenemos otro. Tendremos una buena reserva cuando acabemos. Mira, si estamos al lado de casa, tío. Bueno, de casa. De eso. De cuatro lados. De cuatro paredes de metal. Básicamente. Hostia, mirad cómo mola el... Este vaso aquí, tío. Claro. Mira, aquí tenemos otro aerosaco. Vamos a pillarlo. Tenemos mogollón ya, eh. Bueno. Nunca es... Esto nunca sobra. O sea que... Perfecto. Pues... Vamos a ir a hacer agua. Porque es lo que más necesitamos ahora. Comida tenemos. Porque tenemos, eh... Vamos a ver si podemos pillar sal. Esto es cuarto. Bueno, va. El cuarto también me lo llevo. Sal teníamos por aquí. Me ha parecido ver. Vale, el tema de curar la comida es vital, tío. La sal. Mira, aquí tenemos un depósito de salud. Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Venga. Hacer agua como condenados. Venga. De momento, de todos los aerosacos que he hecho, creo que tres ya me... Ya me los tendré que ventilar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bueno, está bien. Joder. ¿Tanto se he cogido, tío? Madre mía. Bueno, al menos tendremos agua. Perfecto. Mira. Mira, chaval, el agua que tengo, eh. Ala, venga. Me acabo de beber tres botellas de agua. Perfecto. Vamos a guardar. Y el agua lo vamos a dejar aquí. Tanta agua, no, tampoco hace falta llevarlo encima. Entonces, esto... Eh... Alambre de cobre. Vamos a dejar esto. Tenemos mogollón de esto de sal. Esto... Esto también lo dejo aquí. Titanio. Tengo mogollón de titanio. Pero bueno, esto siempre va bien. Eh... ¿Qué estaba haciendo yo antes de hacer eso, tío? Estaba haciendo lo de... Eh... Lo del fabricador, ¿no? No sé dónde está. Cortadora láser. Herramienta de reparación. ¿Dónde coño? Aquí. Vale. Gravisfera. Taquilla impermeable. Baliza. Baliza. Ayuda a la navegación. Mantiene y emite su posición e indicador configurado. Hostias. Vamos a hacer esto, ¿no? ¿O qué? Claro que sí. Que nos lo ha dicho Charlie también. Así probamos. Vamos a ver cómo funciona. Porque tampoco... Vamos a poner, por ejemplo, una baliza. Eso lo puedo... Me lo puedo llevar. Va, da igual. Eh... A ver, espérate. Mira, ya me iba para otra dirección, tío. Vamos a buscar... Después de hacer eso, iremos a buscar oro como condenados, tío. Si hace falta... Haremos lo del metal. Que es muy útil para despistar a esta vasca que está ahí. Que está ahí tocando los cojones en la zona de las algas. Pero primero vamos a poner... A ver esta baliza cómo funciona el tema. ¿Por qué? Lo vamos a poner aquí, cerca de nuestra segunda base. Bueno, segunda. Primera base que nos estamos construyendo. A ver. A ver, cómo va esto. Ayuda a la navegación. Asignar. Y eso como cojones va. A ver. Editar nombre de la baliza. Vale. Esto pondremos... Eh... Hogar. Bueno, no. Vamos... Eh... Hogar. Sí. Hogar de metal. Vale. ¿Y esto qué se supone? O sea, esto en serio me... 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 No. ¿Sabéis qué pasa? Que se ha quedado bugueado la movida del HUD. ¿Veis? No me sale. No me sale. Ni la cápsula ni la baliza, tío. Vamos a tener que reiniciar, me parece. Vamos a... Gente, haré un corte porque esto no puede ser, tío. O sea, se me ha quedado bugueado el asunto y no mola. No mola nada. Así que voy a hacer un corte. Vale. Pues ya está, gente. Solucionado. Se había rayado mogollón el tema de... Del... Del HUD. De esto. Entonces vamos a tener que fabricar la baliza otra vez porque no había guardado. O sea, es que soy así de retarde. Así que vamos a tener que... Lo que no sé es lo como... A ver, aquí te... A ver, espérate un momento. ¿Dónde estaba lo de la baliza, tío? Aquí. Vale. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a salir. Y nos vamos a ir con nuestro deslizador. Dios, como mola, tío. Mola mogollón. Es que, joder. Va súper rápido, tío. Tan rápido que me estoy pasando, ¿no? Ah, no. Mira, está ahí. Joder de puta madre, tío. Hostias. Como mola. Vale, a ver. Vamos a hacer un segundo intento de crear una baliza. A ver, tío. Hay de crear una baliza. Dejarla aquí. Vale. Tengo todo este agua aquí que... Bueno, ya lo pondremos. A ver, vamos a soltarlo. No, hombre, no, tío. Oh, joder. No me acostumbro a este juego, tío. A los controles, tío. De verdad. O sea, no hay manera. Vamos a poner... Chabola. Vale. Ahora, en teoría, me tendría que aparecer, ¿no? Chabola. Ahí está. Sí, señor. Bien. Lo vamos a poner... Lo vamos a cambiar de color. ¿Podemos cambiarlo de color? Bueno, esto sí. Esto se hace aquí. No voy a poner que sea invisible otra vez. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner en plan... Bueno, muchos colores no tengo. Vamos a dejar este. Venga, va. En rojo. Ah, pues sí, hostia. Venga, vamos a por faena. Vamos a por oro. Vamos a guardar. Pero primero voy a dejar el agua que tengo por ahí. Lo dejaremos tal vez en el Fiti Paldi. El Fiti Paldi me lo llevaré tal vez... Bueno, no. Me lo dejo de momento aquí porque... Porque... Sí, tío. Porque aún tengo que depender de este sitio para construir. Así que de momento lo dejo por aquí. Luego ya me lo llevaré para allá. Eh... Vamos... Lo que sí que podemos soltar el agua aquí, ¿no? A ver. No me cabe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis. Bueno. Vamos a dejar más cosas. Vamos a dejarlo aquí. Aquí. Titanio. Bueno, esto es... Es importante tenerlo. El botiquín de momento me lo dejo aquí, tío. Sí. Vale, vamos a por las algas. Ahora guardaremos. Y vamos a por las algas. La chabola está por ahí. Vamos a ir así. Hostia, tío. Qué puta pasada, tío. Esto va de lujo para que no te atrape. Hostia, qué susto me ha pegado el hijo de puta del bicharraco, tío. Vale, a ver. Ahora podemos ir. Dios, estos sonidos... ¿Dónde estaba eso, tío? No lo sé, tío, pero... Siguen aterrándome. ¿Qué? No lo sé, tío, pero siguen aterrándome. Esto es... Este es nuevo. ¿Qué hace? Mierda, tío. Me estoy yendo para la zona de... Otra vez de la nave, tío. Qué puto pesado que soy. Me confundo, tío. Me confundo. Me voy para allá siempre, tío. No sé por qué. Es para allá, tío. ¿Qué hacía yo? Estos bicharracos no los había visto. Pero de noche... Como que pasando, eh. Adiós. Hostia, de puta madre, tío. Sinceramente. Bueno, va. Venga. Aquí no hay unas cartitas para pasar el tío. Y el día, ¿no? Y todo eso, ¿no? A ver. Lo que podríamos hacer... Podemos hacer vidrio. Vamos a hacerlo. Ya que estamos... Tenemos cuarzo. Y me gustaría intentar, al menos... Hacer lo de... ¿Dónde coño está? Vale, espérate. Esto es con... Con esto, ¿no? Lo de las taquillas, tío. Taquilla de vidrio. Vamos a ir un segundo a hacer eso, tío. ¿Esto qué es? Un acuario, en serio, tío. Un acuario en medio del mar. ¿Qué puto sentido tiene? A ver, va. Ah, no, no. A ver. Para la gracia lo voy a hacer. Pero esto no es mi prioridad ahora mismo. Curioso, ¿no? Que el pavo se quiera hacer un acuario aquí en medio. Viviendo en un acuario, como aquel que dice. Se quiere hacer otro acuario dentro. Interesante. Bueno, vamos a hacer lo de la taquilla esa. Que esto me irá muy bien, tío. Para meter cosas. Muchas gracias. Vamos a hacer esto, tío. Si puedo. Ah, vale. Que esto va aquí. ¿Puedes...? Vale. Yo pensé que iba a la pared. Hostias. Es que... Joder. Tengo que... Es que aquí no queda bien, tío. Ni de coña. No podemos rotar esto, tío. Vamos a dejarlo así. Mira. Así. Bien. Hostia, chaval. Qué bien, tío. De puta madre. De puta madre, tío. Podemos dejar el deslizador. Flipa, tío. Podemos dejar esto también. A ver. No se ve nada, tío. Qué lástima. Molaría que se viera aquí. Bueno, no pasa nada. Ya lo harán. Ya lo harán, seguramente. Vale. Podemos empezar ya a dejar cosas. Tenemos aquí titanio. De momento lo dejamos aquí. Porque mi intención es hacerme el... ¿Cómo se llama esto, tío? El fabricador. Y para el fabricador, lo que necesito... A ver. Es... El chip de ordenador. Me falta oro, tío. Me falta oro. Y tendremos que ir a la zona de las algas. Vamos primero a beber un poco de agua y a comer. Hostia, tío. Que de lujo va el aire deslizador, eh, tío. Madre mía, tío. Eh... No, espérate. Que tenía agua aquí. Vamos a pasarnos... Mirad. Ah, no. Pero... Vale, vale, vale. Iba a decir. ¿Todo eso me he bebido ya? No, no. Es que tengo en el Fittipaldi... Tengo. Madre mía. Mira que llamarle Fittipaldi, tío. Es que yo también soy un iluminado. A ver. Esto, esto. Vale. Eh... Comemos. Hostia, comida no tengo, tío. En serio. No tengo comida, eh. A ver. Venga. Guardamos. Y a ver si podemos ir a buscar oro, tío. Venga, vamos para allá. Es para allá, eh. No nos equivoquemos de nuevo. A ver, intento usar lo mínimo lo del aero de deslizador, salvo si tengo que escaparme o algo. Porque si no, se va a terminar la energía muy rápidamente. Me gustaría mirar a ver si encontró metal. Uh. Eh, eh, eh. Vale, vale. Oro. Perfecto. Adiós, adiós, adiós. Mierda, no tengo metal. Ah, que me pillan. Adiós. Hostia, cómo se la hice, chaval. Bueno, bueno, yo no quiero llamar al mal tiempo. Vamos, vamos. Hostia, no veas, tío. Mala leche que tienen estos bicharracos, tío. Madre mía. Cómo no les gusta, eh, que les quiten el oro. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a pillar, si podemos, más oro. Tío, déjame en paz, coño. Pesado. Hostias, tío. Uh, uh, que me sigue. Vale. Veis, para estas ocasiones va muy bien eso. Es el aerodeslizador, tío. Mira, metal. Vamos a ver si podemos pillar metal. Lo vamos a asignar al número... Eh, ¿dónde está? Aquí. Vamos a asignarlo al 4. Y si me viene uno tocando los cojones... Tenemos que subir, eh. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte. Encontramos un poco más de oro. Mira, aquí tenemos una piedra. Bien. Perfecto, oro. Hostia, de puta madre, tío. ¿Qué es esto? Dios. Espera, este... Esto... ¿Esto es algo? No, no. Sube, 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 sube. Estamos muy hondos, tío. Vale. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Encontramos más... Esto no es oro, pero bueno. ¿Esto qué es? Vale, va. Titania, paso. Titania y de sobras. ¿Qué me ha salido aquí? Mira. Oye, ¿dónde tenéis el oro? Ey, ¿qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto? Ah, un huevo de estos, tío, que no sepa qué. Eh, eh, eh. Ah, me ha dado un buen mordisco, pero bueno, se ha alargado. Me ha dado un buen mordisco, tío. ¿Y se ha escuchado el pavo como se quejaba? ¿En serio? Esto es nuevo, tío. ¿Se ha escuchado como se quejaba? Al menos yo no lo escuché las otras veces. Cuando me mordieron, porque me han mordido unas cuantas, básicamente. Esto de tener que asignar el metal cada vez, es un poco rollo. A ver, vamos a mirar a ver si tenemos un poco más de suerte. ¡Hostias! ¡Hostia, cómo mola el pez aro, tío! Es como radiactivo o una cosa así, tío. Me recuerda a algo raro. Venga. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte, tío. Encontramos un poco más de oro. En realidad, llevar el metal me molesta mogollón, pero es que... A ver. Esto no. Bueno, va. Me lo llevo porque... ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Era plomo, creo. No, esta vez no me ha funcionado. Bueno, a ver. Vamos a utilizar esto. Cuarzo. Hostia, por culo el puto oxígeno del demonio, tío. Venga, a ver, tío. Cuesta, eh. Y aquí tenemos... Pero esto no es oro, tío. Pues no tengo mucha suerte, que digamos. Dios, tío. Putos lags. Tengo que vigilar con la energía, tío. Es... Una putada, tío, el tema de la energía. Hostia, por cientos metros, tío. Tan lejos estoy. Dios, mira. Eh... Tenemos un pescado raro. Ah, mira, aquí tenemos... A ver. Dime que eres oro. Bueno, plata. Bueno, ya está bien. Y también. Eso me lo llevo también. Ya que estoy... Hostia, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué es esto, tío? Otro huevo. No me dejas ganearte. Putada. Bueno, tenemos el inventario lleno. Creo que tenemos... Tenemos un oro. No sé qué nos pedirá para... Venga, va. ¡Hala, venga! Y... Todo el pestazo han dejado. Vale. Eh... Vamos a pillar ahí los sacos. Y nos los cocinaremos, tal vez. Porque... Agua tengo. Entonces... Vamos a pillar esto. Tú, pequeñín. Ven aquí. Ah, no. Que tengo el inventario lleno, tío. Claro, no puedo. Vale. Pues este pez... Este pescado. Este pescado que he pillado, que es como radiactivo. Mola mucho, tío. Bueno, radiactivo lo digo yo. No sé. Es un pez neón. No sé. Tiene aspecto de... No sé. Del típico pez. No sé. De un cartel típico de neón. De... No sé. Llamarme loco, tío. Es este. Pez aro. Comida más siete. Bueno, vamos a cocinarlo. Vamos a cocinar los dos. Los vamos a hacer curados, ¿vale? Este... Joder, es enorme, tío. Mirad. Y luego el aerosaco, tío. Vale. Luego tenemos... Ah, no, vale. Vamos a comer. Eso da más dieciséis y menos dos. Y esto más veintitrés. Va, vamos a hacer este. De momento, esto lo podemos guardar aquí, ¿no? Le veremos un poco y guardaremos. Guardamos. Vale. A ver, para el chip de ordenador. Tiene que estar aquí. Vale, tenemos... Vale, esto lo debería guardar. Porque antes lo tenía, lo otro. ¿Qué? ¿Dónde dejé yo? El alambre. A ver, un momento, tío. Me estoy rayando. La muestra de placa de coral. El alambre. ¿Lo dejé allí en mi futura base? O aquí. ¿Qué? Aquí no. Pues entonces, o está ahí o está ahí, ¿eh? No puede ser... Es que ahí solo dejé titanio. Ah, lo debo haber utilizado... Hostia, qué iluminado que soy, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner ese cuchillo. No, pero no lo tires. Es un normal. Pilla. Lo utilicé para hacer algo. Hacerlo al deslizador. Vete a saber el qué. Entonces, perdí los materiales. Bueno, no pasa nada. Vamos a utilizar esto. Y era... ¿Qué más? Alambre. El alambre se construía con cobre, ¿no? Si no me equivoco. Y cobre creo que tenía. Bueno, aquí tenía ya coral. Ah, vale. Cobre. Solo tengo un mineral de cobre, tío. ¿En serio? No puedo crearme ahora esto. Mineral de cobre uno. Ah. Y aquí no lo tendré, ¿no? Ah, sí. Mira, tengo aquí. Ay, la madre. Entonces... Vamos a hacer esto. Y entonces me faltará algo más. Ah, no. Ya está. Vale. Podemos hacerlo. Vale. Perfecto. Tenemos otro oro, por si acaso. Entonces lo dejaremos aquí. Dejamos el oro aquí. Y... Eh... Con el chip podríamos fabricarnos... A ver, un momento. No. Aquí no. Eh... A ver. Fabricador. Ya está. Ya podemos, tío. Pues nos vamos para allá. Vamos. Esto del aéreo deslizador es una auténtica pasada. Además tiene luz, tío. Es que es... Vale. A ver. Eh... Fabricador. Relé de comunicaciones. Recibe comunicaciones de corto alcance. Y esto, tío... Bueno. Poco a poco. Vamos a hacer esto. Que esto es muy importante. Esto lo vamos a hacer aquí. Sí, señor. Ya tenemos aquí un poco lo básico. Lo básico para guardar. Aquí tenemos un contenedor. Aquí tenemos un fabricador. Podemos ya ponernos aquí a hacer... Eh... Cocinar. Eh... Ah... Qué gustazo, tío. No, no puedo hacer nada. Me he quedado así. Lo que no entiendo es ese sonido, tío. ¿Qué es ese sonido que suena aquí, tío? Creo que es del aire. Que es lo de la... De esto de aire, tío. Pero... Es un poco molesto, ¿no? Vamos a pillar aerosacos. Los vamos a hacer agua, tío. Ay, para mí... Estamos en una zona de aerosacos que esto mola, tío. Y estamos cerca de una zona de algas que también van muy bien. Para el tema de que hay... Donde hay más recursos. Vamos a hacernos una buena provisión de comida y de agua, tío. Esto. No voy a dejar aerosacos con vida, tío. A ver, para mí. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Vale. El agua no nos va a faltar nunca. Otras cosas tal vez, pero el agua... Y ahora ya podemos también. Eh... Lo que pasa es que hay que vigilar la energía. Porque veis que solo es 50. Es solo 50, entonces... Tengo que poner más paneles, diría yo. Porque llegar a un punto... Que ya no podré. Por ejemplo, esta es la última ya. Ya no puedo hacer más. Adiós. Bueno. Vamos a guardarla aquí. Bueno, vamos primero a beber. Y vamos a dejar esto aquí. Entonces, estos aerosacos los tenemos que hacer allí. Y gente, una vez llegamos ahí... Dejaremos el episodio aquí. Eh... Sí, porque ya no sé cuánto llevo. A ver. Dios, aquí. Bueno, llevamos ya hora casi y media. Creo. Si no me he equivocado. Sí. Vale, entonces... Eh... Vamos a acabar de hacernos esos aquí. Esos aerosacos. Vamos a hacerlos... Los vamos a cocinar ahora. Sí. Ah, no. Me falta sal. Bueno. Sal tenía aquí, ¿no? Eh... Sí. Dos. Dos de sal. Sí, porque agua tengo mogollón. Tengo raudales de agua. Entonces, vamos a curarlos. Vamos a hacerlo así. Entonces, estos nos los llevaremos para allá. Ahora nos llevaremos todo lo que podamos para allá. De comida. Por ejemplo, esto. Eh... Un poco más. Bueno. La barrita energética. Eso también me lo llevo. Depósito de sal. Todo esto lo dejaremos allá. Espérate tú. Vente conmigo. Y nos vamos para la chabola. Bueno, bueno, bueno. Han pasado muchas cosillas hoy, ¿eh? Hemos hecho un deslizador. Hemos hecho una baliza. Nos hemos ampliado un poco. Bueno, ampliado. Adecuado un poco el mobiliario de... De nuestra chabola. Y ahora ya es chabola. Supongo que después podré cambiarle el nombre. Porque cuando me haga el pedazo de habitáculo que tengo pensado hacer. Eso no va a ser de todos menos una chabola. Pero bueno. Vamos a dejar... Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a dejar esto, esto. Esto, esto. De momento lo dejamos así. Soltaremos el Fittipaldi por aquí. Fittipaldi. Suéltalo, ¿vale? Aquí estás muy bien. Y ahora sí, gente. Ahora sí que sí. Vamos a guardar. Y dejaremos el episodio aquí. Lo que os he dicho. Hemos hecho bastantes cosas. Hemos creado un armario. Hemos creado un fabricador. Hemos creado el deslizador ese. Que la verdad es que da mucho juego. Porque vas más rápido. Te permite escapar de posibles depredadores. Pues más rápidamente y sin ser, digamos, dañados ni atacados por él. Aunque, obviamente, todo depende de la torpeza del jugador. Pero bueno. Tienes más números de que no te muerda. Otra cosa que hemos aprendido, gracias también a Charlie, en parte, es que con esos bicharracos grandes, si les tiras metal, los puedes despistar. Es decir, te dejan. Más que despistar, creo que les das, digamos, de comer y te dejan en paz. Más que despistarlos, ¿no? Entonces, al menos por un breve momento de tiempo tienes un poco para buscar por ahí. Otra cosa. Hemos visto lo que parece ser un bicharraco enorme. Si alguien lo conoce, que me lo diga. Que está abajo de allí de la zona de las algas con un sonido estremecedor. Y que está en una especie de hoyo, ¿no? Que se ven como unas, no sé, algo muy feo, tío. Algo enorme, me parece, que vive ahí. Y, bueno, poco a poco, pues nos hemos creado el escáner. El escáner nos ha permitido crearnos el deslizador. Nos permite hacer más cosas. Lo de la sala multiusos, no sé cómo me la dijiste. Me lo miraré en calma a ver también, a ver dónde hay que ir. Qué hay que hacer, qué hay que conseguir, porque... O si no, si lo sabéis, pues me lo ponéis. Pero recordad que el domingo que viene no comentaremos nada. Porque os grabaré el episodio, digamos, el lunes, o sea, mañana. Para mí mañana o mañana del pasado, no sé, no tengo ni idea. Todo listo para tenerlo programado ya para el domingo. Y, pues bueno, que no os quedéis sin. Y nada, gente, espero que hayáis pasado un rato entretenido. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, otro, un placer enorme traeros este otro episodio más de Subnautica. Otro domingo más aquí en el Calde Sanford. Y, por supuesto, muchísimas gracias por el apoyo a la serie, por el apoyo al canal. Que se agradece muchísimo con un like, con una suscripción, con una no suscripción, con un comentario. Sin comentar, con una visita. La verdad, con esto se agradece mogollón. Siempre os lo digo. Así que, gente, yo me despido ya. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, como siempre, os digo, dadle a like si queréis que el vídeo lo merece. Y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias. Y nos vamos viendo por el canal. Un saludo y hasta la próxima.